Para un buen corte, un buen corte y en Jordan Barbería y Peluquería hallarás este estilo De un corte formal hasta un corte tradicional Corte como taper, moja, loofa, desvanecido, fleta, rasurado, corte con tijera, corte para niños, delineados de barba, bigote y ceja Te hacemos cualquier tipo de diseño y si eres cliente frecuente, el sexto corte es gratis, solo entre semana Cubre promoción Estamos ubicados en Arturo S. Aro, número 396-B, entre Juan José Aguirre y Jesús Siqueiro Colonia El Choyal, abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 a 2 de la tarde Citas al 6628-486863 con Kevin Cárdenas Ya lo sabes, en Jordan Barbería y Peluquería estamos para servirte hoy, mañana y siempre ¡Gracias! ¡Gracias!